muy buenos días amigos cuánto está costando una carpa por día el valor de la carpa tiene en cuanto 35 mil pesos incluyendo 34 sillas incluyen 4 sillas y eso tiene derecho a todo el día el servicio todo el día pero hay muchas personas que solamente la toman en la jornada de la mañana ya por la tarde no regresan como hay uno que también regresa como el servicio puede regresar la persona